Abajo en la descripción La mejor página de monedas Y si no Desmiéntemelo Buenas Hola a todos chavales Vamos a abrir los sobres de 25.000 Y los de 15.000 los que pueda Quiero acabar con un millón de monedas Para luego poder abrir los del medio Bueno, los medio centros y los delanteros Vamos a ver si nos toca algún toti Y ya sabéis, dad me gusta, si queréis monedas para comprar sobres Como nosotros abajo en la descripción Y vamos a empezar, primer sobre de 25.000 A tope de power A tope de power Nos salimos, ¿sí? Ay, Dios, que cojo La magia trae algo Joder Joder Estamos nerviosos Estamos nerviosos No pasa nada, chicos Ay, que cojo Pero que sí, da, tío Igual Yo confío en que algo nos toca Algo como que Un azulito Un azulito, ¿no? Venga, un azulito Un azulito Un azulito Venga, por favor, un azulito, por favor Ahí, Ramiro, pues no, no está más, Ramiro Bueno, está bien, está bien, está bien Yo te traigo un azulito Vamos, Ramiro Ay, Mati Qué asco Estoy mirando muy fuerte Pero es de los nervios, no de otra cosa Va, 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 va Yo confío, yo confío Joder, solo platas, tío Aquí no hay nada Esto descarta Qué mierda Va, va, va Tiene que tocar algo, coño Nos quedan cinco sobres de estos Qué mierda, máximo Va, que ahora toca algo bueno Eri, tú lo sabes, yo que sé Vamos, coño Ay Tío, qué asco Estamos teniendo bastante mala suerte por ahora No os ha tocado nada Ojo, Marquinhos Es un aviso, es un aviso Y París Angermen ahí, eh Veo bastante cosas del París Angermen Y brasileño Y brasileño Podría haber sido perfectamente Thiago Silva Venga, va, 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 va Por favor Ramsey Ramsey, qué cojo Manchukic Un cabrón que te ha tocado a Sergio Ramos Eres un cabrón Y vamos a ver, tío Algo de suerte Algo guapo aquí Algo chupitástico Que tenga brillo Otra vez Del París Angermen Coño Esto ya no es una coincidencia, eh No Coincidencia no lo creo El penúltimo sobre 25 El penúltimo sobre 25 mil Me cago en Dios Venga, por favor Por favor Beltongel Ay, qué cojo Qué mierda Chavales, dar por lo menos me gusta Porque esto está siendo bastante serio Va a tocar, va a tocar algo Yo lo sé Venga, va Yo lo sé que va a tocar algo Yo también Lo presiento Lo siento Se viene, se viene, se viene aquí Se viene aquí Se viene aquí Se viene aquí Tú lo sabes, yo lo sé Se viene aquí Ay, tío Ojo Este corre A ver ¿Os imagináis que hace un Traigo un azulito Mientras mi hermano no está? Venga, va Yo veo que traigo un azulito Me cago en la puta que mierda, que asco tío oh va va va, hay que ir rápido, no sé por qué pero hay que ir rápido seguimos no va 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 y mierda naengolan bueno no pasa nada o nos quedan monedas, muy sida a ver y coño, estos ánimos no son los que yo espero tocan cosas sidosas, tocan cosas sidosas que va, que va, que va a tocar, que va a tocar, Iguain, Iguain lo sabe Iguain, que vida vamos a no descartar como la última vez, la última vez que nos descartamos pasó algo que era, no, esto no era esto exactamente, no era no, 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 ni mucho menos no pasa nada, si no toman los centrales tocarán todo, todo abierto más de euros vamos, que tenemos monedas aún eh aún tenemos doscientas mil joder cuero ah, es un cojo voy a abrir otro yo venga, y luego yo joder, quince mil moneditas, porfavorea venga un David Luiz así como el que no quiere la cosa ay tío, otra vez el Ruiz tío, que se es familia, es familia otro, cojo de otro, otro otro ojo quírenos un poquito, eh, porfavol que ya no, eh, ah ya no los quiere ay, que cojo que hijil que hijil tío vamos coño, algo bueno tío, que tampoco te digo un toti, pero yo que sé algo tío que podrí puedo ser perfectamente el youtuber ahora mismo de fifa con más mala suerte del mundo en los sobres eh es que mirar que, mirar que sida tío yes que yo que sé, tampoco te pido mucho, pero un jugador de media ochenta y cinco es que no me ha tocado aún yo voy a salir y volver a entrar así, a ver no que sé, tampoco es muy sida a ver, va yo confío, es que ya me quiere aunque sea un poco vamos coño mira, Dios goza vamos has visto, sabía que, sabía que era el truco bueno, un poco nos quiere, un poco pero no lo suficiente para un azul nuestros pechos, aquí aquí coño vamos joder va, vargas si valiera lo mismo que de bueno sería Dios no, no, no no estamos teniendo nada de suerte chavales caca pero la trae, la trae la trae, diez más la trae y descartamos, no miramos mira para abajo una, dos casi casi, un plátano brillante eh ojo, dos santos, canciones generosos eh vamos, vamos Lolo ay, traoré me va a empezar a cabrear sobre todo el mundo poniéndole un mensaje de basta ya el zorreo joder, que asco es que tenemos la, tenemos la suerte en los jeles o sea, que pasa, que aquí si sabes jugar al fifa no no te tocan cosas buenas en sobre o sea tienes que, tienes que ser malo jugando al fifa eso parece 30.000 monedas no queda nada ya o sea, nos quedan dos sobres dos sobres no, 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 no lo has abierto así tía tenías que haber salido ooooh, que sida nada no, 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 no va a venir los cobiscos viene Leno pues Leno viene y Leno se va Leno viene último sobre chavales eh, yo lo siento hemos hecho lo que hemos podido ya lo habéis visto eh, estaremos más fuertes para el medio campo estaremos más fuertes para la delantera simplemente os pido que si queréis más queréis que que intente subir pues eso los medio centros y los delanteros dar manita arriba a comentar que os ha tocado a vosotros si habéis tenido la misma suerte que yo o os ha tocado algún algún jugador épico y eso chavales darle me gusta compartirlo si queréis sobre todo comentar y eso adiós 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 porque viene el último se viene se viene se viene se viene se viene se viene hasta luego vale chavales lo habéis visto adiós no vale para nada adiós Deo